Tengo una punto en cuarenta y es para bo... No me la vas a usar, tengo una punto en cuarenta y una gata pa' perrear y que con ese culo en lo oscuro te revienta, yeah. Guay andes, que en esa mini tú estás abusando, bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando. Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal si te quieres perder, por ahí comentan que mal me quieren, bella envidiosa, ¿dónde están? Que no se dejan, bella. No me la hagas usar, no me la hagas usar, no me la quiero usar, no me la hagas usar, no me la quiero usar, tengo una punto en cuarenta y no me la hagas usar. Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar, somos los favoritos de la gente y ya no mienten. No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah. Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella, tu barrito. Quiero darte en folio en la silla, ponle rodillas y olvídate o amartillarte con un reloj sin la amanecilla. Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes y en un día fueron cinco veces. Le curé la garganta y no fue con los teces, ella se lo merece. Porque está sabrosa, crujiente, como tan pura, se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si le doy de la pura, pura calentura. Oye, esto es el zorro, juntos con los lobos. Es hora de moverse, papi. Es hora, Raúl, de pasar pastura. Raúl Alejandro, baby rata, gringo. Whoop, whore, blow, music, M. Nosotros somos influyentes de la música, hoy no tengo. Saturno, Kevin White. Kenobi, you're a nice guy, dímalo Koya. The motherfuckin' Sensei.